Sobre todo hoy en día que la vida nos orilla que papá y mamá tienen que salir de casa, tienen que salir a trabajar con toda la justificación para poder traer un sustento, pero entonces queremos compensar muchas veces esta falta de tiempo, de espacio con los hijos, con otro tipo de cosas muchas veces materiales. Entonces a veces soy consciente como papá que no estoy lo suficientemente con mi hijo, pero llego con un teléfono, con una computadora, con un videojuego y de esa manera pretendo yo compensarlo. Lo ideal es nosotros a través de las escuelas para padres que tenemos con los padres de familia de las escuelas las hacemos ver que son lo importante, lo importante es el acercamiento que tengas con tus hijos, la comunicación y el vínculo que tengas con ellos. ¿Han detectado ustedes en niños con crisis que puedan llegar al punto de pensar en el suicidio por no tener esa tecnología o porque la perdieron? No lo hemos detectado a tal grado, sin embargo sí hemos detectado ya niños de primero, segundo, tercero, secundaria que traen el aparatito y que ya lo piden como una necesidad, o sea, de tal manera que no lo es. Digo, estamos conscientes de que un niño a esa edad no es una necesidad, no es una prioridad traer un aparato de esa naturaleza, sin embargo lo piden ya porque todos sus compañeros lo tienen y porque él no se quiere quedar atrás y en realidad lo usan muchas veces nada más para tomar una fotografía, a veces ni se lo traen, pero es la necesidad de traer el aparato porque no se quieren quedar atrás de sus compañeros. A tal grado no lo hemos detectado, pero sí hemos detectado que los niños ya lo piden, a veces hasta como un regalo de Navidad, por ejemplo, o un regalo de cumpleaños, el aparato cuando muchas veces hay un nivel o una edad en la que no se justifica todavía. ¿Ese tipo de actitudes se acentúa en alguna edad? Sobre todo en la adolescencia, en la adolescencia es cuando más los jóvenes optan más, sobre todo por un sentido de pertenencia y un sentido de identidad, entonces si yo tengo el aparato de alta tecnología, sea celular, computador o videojuego, yo me siento muchas veces que pertenezco a un grupo de amigos que los tiene y que opera un estatus, que hay cierto nivel en ellos, yo me siento con ese sentido de pertenencia y de identidad, sobre todo a nivel de adolescencia es cuando más sea este fenómeno.